Promociona el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco el voto con obra de teatro. Nacajuca, Tabasco. 22 de abril. Cumpliendo con lo establecido en el Plan de Medios 2011-2012 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, la Comisión de Radio y Televisión que preside la consejera Elide Moreno Calis, presentó en Guaitalpa, Nacajuca, la obra de teatro denominada María Cristina. La obra va dirigida a todo al público en general, su objetivo es la promoción del voto ciudadano y se buscó destacar el significado de la democracia. La historia se basa en cómo dos partidos políticos se enfrascan en un pleito de equidad de género, uno es conformado por hombres y el otro por mujeres, pero finalmente la democracia se impone, al llegar a un acuerdo entre ambos partidos. Cabe resaltar que la obra se presentó en Chontal y Español, Con una duración de 40 minutos, en la que participaron 30 actores independientes del Teatro Chontal, el autor de esta misma fue José Armin Vázquez Martínez. Aunque en el 2002 esta representación se presentó por vez primera en Oxolotanta, Cotalpa, no dejó de causar interés en el público asistente. ¡Gracias! ¡Gracias!